No hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos, que no vuelva a suceder, desde luego lo del 88, ni lo del 94, ni lo del 2000, ni del 2006, ni lo del 2012. Eso ya no puede seguir, no puede continuar, hay que llevar a cabo una renovación. Ahora lo estamos viendo, el señor Chong, fíjense, en el cenazo, la señora Josefina Vázquez Monta, oponiéndose a que se lleve a cabo el ejercicio de la revocación del mandato. Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe y decida si quiere que el presidente continúe o que se vaya, porque el pueblo opone y el pueblo quita, y esa es la verdadera democracia. Imagínense, se establece en la Constitución que debe haber revocación del mandato. A duras penas se logró, sin embargo, llevan dos años sin ley reglamentaria. Ayer todavía no se pudo sacar la convocatoria para un periodo extraordinario y que se apruebe la ley reglamentaria para que a principios de abril se lleve a cabo la revocación del mandato. No quieren todo este bloque conservador, reaccionario, corrupto. Primero le vamos a quitar, porque así dicen, la mayoría en el Congreso. Y luego lo destituimos en el ejercicio de revocación del mandato. Pero ahora cambian de parecer. Entonces, están poniendo obstáculos en el Congreso. Ahí están unidos todos. El fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral. Entonces, ya es tiempo de decir basta. Y terminar con toda la simulación, con estos consejeros y magistrados falsarios que no tienen una auténtica, una verdadera vocación democrática. Entonces, tenemos que enfrentar esto, porque si no quedaría cojo nuestro proyecto. Tenemos que dejar establecida la democracia, en definitiva.